Dicen muchas cosas pero solo tú Hace mucho tiempo que no hubo la luz Están deseando que me clave la cruz Tengo un lado de Cristo y otro de Benzebú Ya me da igual lo que entra se me sale Que estuviera aquí solo y ya formaba mis planes Me están haciendo piedra como puta de calle Me están haciendo polvo como estaba a mí Solo me con tiro se la voy a meter Antes que me vayas te la pienso joder Estoy hasta la polla de hablar con Lucifer Voy a hacer lo polvo contra toda la pared Si es bueno, mi boca fuego, lengua veneno Adicto al juego, mi estilo todoterreno Me voy de nuevo, vuelvo hecho un toro Canto de sirena, soy el dueño de la pena La llave está condenada, me escucha la ballena Debajo el mar, chupando como esponja Están deseando que rompa la pompa Hice muchas cosas pero solo tú Hace mucho tiempo conozco la luz Están deseando que me clave la cruz Tengo la de Cristo y otro de Benzebú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!